Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. El día de hoy les voy a presentar a mi nueva bebé de You&Me. Esta bebé la pudieron ver en mi video de todos los juguetes que les mostré para Navidad y muchos de ustedes me pidieron que la abriera primero, así es de que aquí se las muestro. Y este paquete está enorme, viene con la bebé que el día de hoy la vamos a bautizar y también tiene un montón de cositas, vean, tiene una pañalera y muchos, muchos accesorios para la bebé, así es de que... Vean amiguitos, en la parte de atrás de la caja vemos a una niña jugando con la bebé. Vean qué hermosa esta imagen, la niña con su muñeca o su bebé, súper bonita. Vean, esta niña pienso que tiene como unos 5 o 6 añitos, entonces esta bebé no es solamente como para otras bebés. Aquí nos da algunas referencias de la bebé, aquí dice You&Me es la amplia gama de muñecas y accesorios que estimula a los niños a compartir su amor y ternura. Tienen de 12 pulgadas, 14 pulgadas, 16 pulgadas y 18 pulgadas. Entonces tienen de muchos tamaños. Pienso que esta que tengo yo es de 12 pulgadas, ha de ser la más pequeñita. Ahora sí vamos a abrir la caja. Amiguitos, este playset tiene 25 accesorios, así es de que me parece que son muchísimos. Le vamos a sacar todo, lo primero que voy a sacar es la muñeca. Y vean qué bonita bebé, amiguitos, me encanta, es súper linda. Pienso que sí es la bebé de 12 pulgadas. Está súper bonita, vean sus ojos, qué hermosos. Y me encanta su gorrito, vean. Se lo podemos quitar, porque también las podemos cambiar de ropa. Vean qué bonita blusita tiene puesta con unas bolsitas. Estas son floreaditas. Un pantaloncito de rayas. Y vean sus zapatitos, qué bonito. Más bien son zapatitos, están como pegados al pantalón. No sé si los podamos quitar también, voy a ver. Sí, sí los podemos quitar, vean. Aunque vienen pegados al pantalón, pero sí los podemos quitar. Vean sus piecitos, qué bonita. Me encanta esta bebé, pienso que está súper, súper bonita. Y vamos a bautizarla, ¿ok? Bueno, amiguitos, y mi bebé se va a llamar Camila. Así es de que ya saben, cuando juguemos con esta bebé la llamaremos Camila. Así se va a llamar, me gusta ese nombre. Déjenme saber en los comentarios si les gusta el nombre de Camila. A mí me gustó y me encantan esos hojazos que tiene Camila, muy bonitos. Ahora vamos a sacar las cosas para Camila. Ok, amiguitos, vean. Viene con un babero súper bonito para Camila. Ahorita se lo vamos a probar. Viene con una cobijita. ¿Vean? Y estos dos son del mismo color. Vean qué bonito, hacen match, perfecto. Viene con una pañalera súper bonita, floreada, vean. Este es de color rosita. Y vean, por dentro tiene papel. Y es muy bonita, como de rayas. Tal vez podemos usarla de los dos lados. Creo que sí podemos usarla de los dos lados. Vean qué bonita. Me gustan los dos lados. Y sí podemos usarla de los dos lados porque no se le ve costura aquí. Entonces vean, qué bonito que podemos usarla de los dos lados. Así ya tenemos dos pañaleras en una. Ahorita vamos a llenar su pañalera con cositas. Vean, también viene este que es para cambiar a Camila cuando se haga pipí o popó. Podemos cambiarla aquí para no ensuciar. Este es como un plastiquito, un olito que se pone abajo cuando cambia uno a los bebés. Ok, ahora vamos a pasar a sus cositas personales, más personales de uso todos los días. Viene con estas botellas que son biberones, vean. Son tres. Estos dos son biberones y esta de aquí parece más como una botellita para bebés. Luego viene con esta tastita para que Camila tome agua. Vean qué bonita. De color morado, me encanta ese color. Vean, luego viene con un platito de sopa y su cucharita. Súper bonitos, vean. Es como sopita de letra, pero estas son de rueditas, son unos circulitos chiquitos. ¿Alguien sabe cómo se llama esta pasta? No son fideos, pero está súper real, súper bonito, vean. Entonces le vamos a dar de comer a Camila. Vean, amiguitos, también viene esta cajita de pasta. Esto parece cereal, más bien. ¿Ustedes creen que esto es cereal? Pienso que esto podemos usarlo como cereal o como pasta, pero aquí en la caja más bien se ve como si fuera cereal. Entonces no sé si es cereal, pero podemos usarlo como cereal. Y a ver qué más vino para darle de comer a Camila. Yo creo que eso es todo. Oh, vean, viene con un chupón. Así los conozco yo como chupones. En otros países les llaman mamadera, pero son esas cosas que se les dan a los bebés cuando están llorando. Y en México les decimos chupones, chupón. Luego vienen cositas más personales como para bañar a Camila. Vean, este es su cremita. Este puede ser cremita o champú. Este acá también puede ser cremita. Tenemos un talco para Camila. Viene este otro que es un jaboncito. También puede ser crema o champú y acondicionador, como los quieran usar. Y luego tenemos este. Si no me equivoco, este es el botecito de los wipeys que le abres aquí y sacas unas toallitas mojadas para limpiar a los bebés. Yo voy a limpiar a Camila con esas. Aquí tenemos otra botellita y este es como un perfumito. Podemos usar las cosas como nosotros queramos. Este va a ser un perfumito para Camila. Luego, vean, viene con una cajita y esta cajita son tissues o kleenex, toallitas para limpiar a Camila, para limpiarle la nariz. Vean qué chiquitas y qué bonitas. Me encanta el detalle de esta cajita que se ve súper real. Vean, me encanta que tiene corazoncitos de color blanco. Y no sé si podemos sacar esto, vean. Lo podemos sacar, la toallita, y la podemos volver a meter ahí. ¡Qué bien! Se ve súper real. Ok, amiguitos, después viene con un plumón o un crayón, vean. Porque también vamos a enseñar a Camila las letras con estos cubos. Vean, viene con estos cubos de letras. Espero que puedan ver ahí. Vienen las letras en los cubos. Y tenemos dos cubos amarillos, dos cubos rosas y dos cubos azules. En total son seis cubos. Y estas son las 25 cosas que vinieron para Camila. Así es de que ahora sí vamos a arreglar a Camila. Hola, amiguitos. Yo soy Camila. Y soy nueva aquí en Mundo de Juguetes. Espero que les guste jugar conmigo. Porque voy a estar por aquí seguido. Por favor, déjenme saber en los comentarios si les gustaría verme más seguido por Mundo de Juguetes. Yo me llamo Camila y tengo cinco meses de edad. Estoy chiquita. Pero mi mami me va a enseñar cosas nuevas. ¿Verdad, mamá? Claro que sí, Camila. Por lo pronto... Ah, tengo hambre. Camila, no llores. Ya te voy a dar de comer, ¿ok? Sí, mami. Dame de comer, por favor. Porque tengo mucha hambre. Sí, Camila. Vamos a darte de comer. Ok, Camila. Te vamos a dar sopita. Ay, sí, mami. Sí, por favor. Me encanta la sopita. Dame sopita. Sí, quiero sopita. A ver, Camila. ¿Te gusta tu sopita, Camila? Sí, mami. Está muy deliciosa. Gracias. Camila, de nada. Me encanta. Me alegra que te guste tu sopita. Vamos a darte más. ¡Qué rica! Camila, por poco yo olvido ponerte tu babero. Mi amor, tengo que ponerte tu babero para que no te ensucies. Sí, mami. Por favor, ponme mi babero porque no me quiero ensuciar mi ropa. Me gusta mucho. Ok, Camila. Ahora sí vas a poder comer más a gusto y sin preocupaciones con tu babero puesto. Vamos a darte más sopita. Ay, qué rica sopita. Mami, ¿me puedes dar algo de tomar, por favor? Claro que sí, Camila. A ver, vamos a darte un poquito de agua. Mmm, un poco más. ¡Ay! Gracias, mami. Ya se me quitó el hambre. Creo que ya estoy llena. Ok, Camila, vamos a quitarte tu babero porque ya terminaste de comer. Y vamos a limpiarte tu boquita. A ver. Muy bien. Camila, ¿quieres ir a dar una vuelta? Sí, mami, sí. Me encanta pasear. Vamos. Ok, vamos a preparar tu pañalera. Sí, mami. Yo aquí te espero. Por favor, ¿me puedes echar un biberón y unos juguetes por si quiero jugar al rato y por si me da hambre? Claro que sí, Camila. ¡Yupi! Ok, pues vamos a preparar la pañalera de Camila. Y yo la voy a usar por este lado. Aunque sí se me olvidó comentarles. Vean, esta pañalera tiene unas bolsitas aquí que podemos meter. Bueno, creo que nada más es esta bolsita que podemos meter aquí cositas extras. Y por el otro lado no la tiene, ¿ok? Entonces esa es la única desventaja de usar la pañalera por este lado de las rayitas. Pero me gusta más. Ok, Camila. Vamos a echarte tu talco. También vamos a echar tu biberón. Tu cobijita por si te da frío. También voy a llevar tu tacita para darte agua. Vamos a llevar tu cereal por si quieres comer algo. Comida sólida. Vamos a llevar estas toallitas para limpiarte. También vamos a llevar tu babero. Y vamos a llevar unos juguetes para ti. Y listo, eso es todo lo que vamos a llevar. ¿Estamos listas? Ay, mami, gracias. Llevas muchas cosas para mí. Claro que sí, Camila. Pues eres muy especial. Aún eres una bebé y necesitas todo esto. Gracias, mami. ¿Estás lista, Camila? Sí, mami. Pues vámonos. Bueno, amiguitos, aquí pueden ver todo lo que vino con este playset de Camila, de mi bebé de You and Me. Me encantó todo. La verdad es que está todo súper bonito. Y recuerden, ella es Camila. Les voy a estar trayendo más videos con ella. Déjenme algunas sugerencias en los comentarios de qué quieren que haga Camila en el próximo video. Y también recuerden que tenemos más accesorios para Camila que les voy a estar mostrando en próximos videos. Así es de que, por favor, si les gustó este video, pues regálenme un like. Suscríbanse si no lo han hecho aún. Recuerden que subo videos diarios a mi canal, Mundo de Juguetes. Y yo los quiero muchísimo. Camila y yo nos despedimos. Nos vemos en el video de mañana. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!